Ante el martirio de Juan Bautista nos podemos preguntar por qué permite Dios la muerte de los hombres justos, de quienes le son fieles a manos de gobernantes que ejercen el poder sin escrúpulos como lo fue Herodes Antipas. El aprecio de Jesús por su maestro Juan Bautista está fuera de duda, pues había dicho que entre los nacidos de mujer nadie era más grande que él. Ante todo hemos de caer en la cuenta de que la mentalidad de Dios no coincide con la nuestra. Los caminos de Dios no son nuestros caminos y por otra parte hemos de convertirnos para comprender que Dios busca nuestra realización y ésta consiste en ser capaces del mayor amor. ¡Gracias! 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 Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por aquellos que ama. Juan Bautista, precursor de Jesús en su predicación, anticipa también el amor de Jesús al entregar la vida en fidelidad a la misión encomendada por Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!